En medio de la guerra a su hermano encontraba el mismo que el mató con sus propias manos No entendía nada de lo que pasaba Él tenía muchas preguntas que hacerle a su hermano Se lo ve con prisa por cumplir una misión Como cuando era chico parecía que lo ignoraba Pero Sasuke no iba a permitir que no le prestara atención Y sus sentimientos los escupen su cara Y estrellándolo con cuerpo se encontraba la barrera Que escondía su objetivo dentro de esa oscura cueva Y debía parar la técnica que aún lo tenía en pie Si me matas este jutsu no se va a detener Kabuto creía tenía toda la ventaja Pues solo el edotense ya él podía detener Llega su hermano y se asusta ver aquella cara Y era muy familiar a su antiguo sensei Kabuto le explica lo que pasaba allá afuera Itachi a Sasuke le promete hablar sin fuerza a los dos Kabuto un confiador El punto débil de esta técnica Como todas tiene un punto débil Y ese soy yo Pero no siempre me mentiste Todo siempre era después Y luego te moriste Así que cumple esta vez Empieza la batalla entre Kabuto y los hermanos Deben de hacer su jutsu sin llegar a matarlo Itachi quiere manipularlo con Tsukuyomi Kabuto tiene técnicas para contrarrestar El ojo de Itachi no podría dejarlo inmóvil Como una serpiente se mueve en la oscuridad En el campo de batalla el terreno era su aliado Solo pueden defenderse reluciendo sus susanos Sasuke lo ataca sin dudas y sin vacilar Porque sabe que tan fácilmente no lo iba a matar Así Kabuto hace gala de su recuperación Y de todos los poderes que de su grupo robó Como fue que su cuerpo aquel estado mutó Ni siquiera Orochimaru llegó a ser como ahora yo Ya no es solo una serpiente Ahora ascendía dragón Se vuelve aún más fuerte A los dos paralizó Estaban a merced de su nuevo poder Mas Itachi justo al tiempo a su rival llega a leer Logra salvar a su hermano Pudo ver sus intenciones Masas que cae fácil ante sus provocaciones Que se hacen en vano se conocen apenas Ver y siempre fue un mentiroso Por eso no ganarán Pero hace tiempo una simple misión habían compartido Y les fue suficiente para fuerzas combinar Salen volando mil cuervos cuando creyó lo había herido Itachi un cuervo al sabio le lograba cortar Pese a todo Kabuto seguía muy confiado No podía matarlo ni usar genjutsu ocular Pero había algo que Itachi tenía guardado Un secreto aún oculto en los ojos de su clan Quería ser todo solo sin meter a nadie en medio Aprendido no puedo con todo y no soy perfecto No crees que así piensa un fracasado en verdad Eres como yo solía por eso perderás Al principio nunca fui nadie nunca tuve nada Pero más me encontraba cada jutsu que robaba Comenzó a usar las técnicas que había arrebatado Hasta que en un genjutsu captura a los hermanos Mas lograban salir combinando sus poderes Ya está listo el izanagi y Kabuto has fracasado Entonces su enemigo cae al suelo de repente Pero cambia la piel y Aluchiha va a atacarlo Un genio que lo tuvo todo no podrá entenderme Quiere acabar la pelea reconquistando su mente Cuando parecía que Aluchiha corraló de un ojo de Itachi La luz se esfumó Tu destino ya está bajo mi control Parecía no pasar nada y cuenta no se dio Su técnica ya repetía y repetía Las mismas sensaciones, una batalla infinita No podía entender qué es lo que estaba pasando Por el jutsu de Itachi su destino está sellado Solo hay una forma del izanagi escapar Aceptarse a sí mismo, no fingir ser alguien más ¿Y por qué usas eso de lo que él puede salir? Porque yo fui como él, quise hacer todo por mí Y maté a todo el clan en vez de confiar en ti Si hubiese buscado ayuda quizás no acabaría así La guerra ya está llegando a su final Con el poder de sus ojos logra que el jutsu acabar Entonces hermano, tú también te irás Como Itachi de Konoha salvo la hoja una vez más Ya no hay nada que me hace aquí así que me iré Yo ya no puedo cambiar te dejo todo en manos de él Cuanto más sé la verdad de ti más odio a la aldea Y aunque no quieras ser más no debo acabar con ella Se deshace el edotencia y se empieza a desvanecer Pero antes de irse le mostraba todo a él Sabes que no quería verte en todo involucrado Pero si hubiera confiado en ti todo habría cambiado No te hubiera afrontado y contado la verdad Pero fracasé, no voy a callar No tienes que perdonarme y solo algo más te digo Hace lo que pase, siempre te he querido Gracias por ver el video Vamos a ver Gracias por ver el video.